Hola, buenos días. Hoy os quería enseñar, ahora os enseñaré mejor, cómo me ha quedado el pelo con un champú que el otro día fui a comprar unos los regalos de navidad que estoy en ellos estos días, entonces para complementar lo que me han pedido, me han pedido libros, siempre me piden títulos de libros, sus hijos, sus nueros, sus nueras y todo eso. Para complementar pues hago cosas de cosmética o así y como hay una que es muy ecologista, fui a una tienda que hay aquí de productos de lavado que se llama bumbollas, burbujas, que lo tienen a granel tanto de aseo personal como de para lavar la ropa y suavizantes y todo este tipo de cosas. Bueno, jabones, más que nada son jabones, entonces tienen jabones en barra que te cortan los que tú quieras y tal, entonces bueno. Bueno, pues entonces yo estuve mirando por ahí a ver qué había y tenían como unas muestrecitas de un champú. Yo, ya sabéis, estoy buscando siempre champús que me vayan bien, anticaídas y así y valía, no regalaban, valía un euro o así. Digo, bueno, probaré porque era champú y acondicionador. ¿Veis? Es esto, champú y acondicionador sólido de mesón de la carité. Todo tipo de cabello con carité avena y espirulina. Entonces aquí hay un código de barras que he entrado y me ha dado la información. Ahora no lo puedo hacer porque por la cámara de fotos sí que escanea, pero por el vídeo no. Entonces voy a ver si puedo entrar y puedo grabar desde aquí para que lo veáis, ¿vale? Este ya lo he usado una vez ayer. Está aquí. Lo he dejado aquí para que se guarde aquí en esta misma bolsa. Lo he usado, me he hecho dos pasadas, dos, en un lavado de cabeza, dos pasadas. Hace jabón bastante, pero le tienes que dar bastante caña. Pero este me queda muchísimo. O sea, yo con este tengo para un montón de lavados. Pero es que lo que me he quedado alucinada es que hoy es el tercer día y lo tengo, como si me lo acabara de lavar. O sea, está suave, está con volumen. Que viste el vídeo que salíamos a comprar y tal, que yo al tercer día ya no me quiero lavar, me tengo que poner la gorra porque me queda caído y grasoso. Y yo estoy alucinada porque está con volumen, está suave. Me he quedado alucinada de este champú sólido. Entonces voy a ver si lo puedo escanear y grabar con la cámara para enseñaros el precio que tiene comprándolo a la web. Pero yo creo que estos chicos también lo venden. Preguntaré qué vale comprándolo a ellos directamente. Supongo que será más caro. No lo sé, no lo sé. Voy a ver si lo puedo hacer. Y si no, haré una foto de la imagen que obtenga y os la comento por aquí. Bueno, conseguí grabar directamente del móvil, pero no se grabó la voz. Así que os lo grabo ahora por aquí. Este sería el jabón. La primera compra tiene un 10% de descuento. Aquí pone el precio 15,90, pero es en lata, o sea, hay la modalidad en plástico o en lata. En lata vale 15,90 y si lo compras que viene envuelto en un plastiquito, pues vale 14,40. Entonces, menos del 10% son 13 euros. Y aquí, bueno, pues explica de qué está hecho. Y tiene, bueno, básicamente es manteca de karité, aceite de coco, avena, espirulina y algas. Yo no he encontrado ningún otro que sea, que tenga estos mismos ingredientes. Hay muchos más. Pero que tenga estos mismos ingredientes, la verdad es que no. Así que además, mirad qué brillo. O sea, es que es alucinante. Yo tengo un poquito de encrespamiento, pero me ha quedado muy poco. Y yo creo que me voy a comprar una pastilla grande. Y me la voy a envolver como regalo de novedad. Mañana os enseño una foto, bueno, mañana. A final de este vídeo os enseño una foto de cómo me ha quedado, ¿vale? Cómo tengo el pelo mañana. Aquí os dejaré abajo el nombre de la casa, por si os interesa, ¿vale? No sé si estará en Amazon, lo buscaré, pero por si acaso, pues... Porque aquí no entran gastos de envío, sino sube más de X dinero. También preguntaré en la tienda a ver si lo tienen y me ahorro los gastos de envío. Hola. Estamos en el día siguiente. Por la mañana se me ven los ojos hinchados. Porque me he despertado muy pronto y luego no me podía dormir. Y ahora tengo mucho sueño. Bueno, así es como tengo el pelo. Está bien, está muy bien todavía. Es el cuarto día, ¿vale? Hoy haría la cuarta tarde. Me lo hice por la tarde, que me lo lavé. Y sí que ha caído un poquito, pero es que en aquella, como os dije, en aquel vídeo que salíamos a pasear y a comprar y tal, y a limpiar y todo eso, yo lo tenía grasoso. O sea, está suave. Desde luego, pero cuando menos lo toques mejor, si lo tienes un poco grasoso. Pero es que está, que yo hoy no me lo voy a lavar, desde luego. Todavía está brillante. Así que guay, mañana ya me lo lavaré, que ya toca. Fui a la tienda aquella, que os dije, y que tiene otro nombre. Ahora os lo pondré por aquí. Y me dijeron que no lo tenían, que solo habían cogido estas muestras para ver cómo resultaban. Porque ellos tienen sus propios champús. Chico mirando al espejo, tengo que mirar aquí. Ellos tienen sus propios champús sólidos. Son mucho más baratos. Tienen otros aceites, otros elementos. Ninguno tenía exactamente lo que tenía en este. Entonces yo cuando acabe este que tengo para rato, con esta pastilla tan pequeña, y si funciona tan bien, yo tengo para bastante tiempo. Y entonces probaré uno de aquellos que tienen ellos. Y ya digo, si este vale 14, los dos valían 8 o así. Y es que sirve para mucho tiempo una pastilla de jabón. Depende cómo vaya, cómo resulte. Era champú solo, no era champú y acondicionador. Pero me dijo que como es de aceites naturales, que también hace el efecto de acondicionador. Bueno, yo voy a probar este así. No he mirado si está en Amazon, la verdad. Si está, os lo pondré abajo. Así veréis el precio también, ¿vale? Pero este es muy recomendable. Pues nada, espero que os haya servido mi reseña. Y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.